Hola chicos, soy la bolita roja, acompáñenme a destruir estos cubos malos Suscríbete Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video El día de hoy vamos con el último capítulo de las medallitas Y vamos a jugar con la naranjita, ¿listo? Esta naranjita que creo que muchos no la tienen Ya después les explico cómo obtenerla, ¿listo? Vamos, ya hicimos colinas verdes, bosque profundo, fábrica oscura, la luna Y nos toca las cuevas Así que vamos, apoyen que esto va a estar súper, súper épico Suscríbanse al canal, activen la campanita, así que ¡go! Bueno chicos, aquí vamos a ver cómo nos va Primero aquí hay unos cubos, eso, pues no hay que matarlos No hay que tratar de seguir derecho, cuidado con esos que botan espinas Cuidado, cuidado, corre, 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 corre Eso, perfecto Eso Esto se vio como muy rápido, ¿no? Ah, perfecto, listo Tenemos la primera medalla de oro La del relojito de oro Bueno, cuidado acá, cuidado, salta, salta Eso ¡Uy! ¡Otro! ¡Wow! ¡Qué susto! Por Dios, listo ¡Salta, salta ahí! ¡Salta! ¡Ay, no! Se me olvidó Se me olvidaban los pinchos Por Dios Vamos, vamos Cuidado Eso Cuidado, eso Lo mismo que antes Eso, perfecto Ahora sí, vamos para allá ¡Oh, oh, oh! Eso, quítate el cubo de ahí ¡Uy! Cuidado con los pinchos Cuidado, cuidado con los pinchos Eso La llave Y, vámonos rápido ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Eso! ¡Perfecto! Bueno, aquí, ¿cómo es esto? A mí se me olvidan estas cosas ¡Ah, ya sé! Primero hay que hacer explotar esos cubos malos ¡Corre, corre, corre, corre! Eso ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Salto! ¡Ay, no! No tenía que saltar Ok, ok Salto aquí Salto acá No ¡Ay! ¿Qué? ¿Explotó por allá? ¿Había otro por allá? ¡Por Dios! Se escuchó como una explosión a lo lejos, chicos Vamos Eso Por ahí, eso La llavecita azul Ahora vamos por la llave amarilla Vamos Suave ¡Frena, frena! ¡Uy! Cuidado con esos pinchos ¡Eso! ¡Perfecto! Aquí vamos ¡Salta! ¡Uy! ¡Aso! Cuidado con esos pinchos ¡Uy! Cuidado con los pinchos ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Perfecto! ¡Ah! Aquí creo que este carrito hay que llegar ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya me acordé! Ese carrito evita que los pinchos Nos cojan ¿Listo? Aquí cogemos la azulita ¡Perfecto! ¡Nos volvemos! ¡Eso! ¡La naranjitoreto! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Eso! ¡Qué miedo! Con ese bicho, ¿no? ¡Uy! ¡Siguimos derecho! ¡Eso! ¡Salta por aquí! ¡Cogemos la amarilla! ¡Uy! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Salta! ¡Eso! ¡Uy! ¡Estamos súper pros! ¡Estamos súper pros! ¡Vamos con el nivel número 65! Este es... Creo que hay que empujar el carrito Subirse ahí Sí, creo que sí ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Y ahí Y ese carrito nos evita Que nos pinchemos ahí Y aplastamos este cubo Y agarramos la llave azul Vamos Aquí Eso ¡Salta! ¡Uy! ¡Eso! Evitamos los pinchos Y saltamos aquí Salta aquí ¡Eso! ¡Salta! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, chicos! ¡Corre, corre, corre! Todavía estoy Todavía estoy enfermito, chicos Estoy haciendo un esfuerzo, chicos ¡Uy! ¡Cuidado con ese carro! ¡Oh! ¡Por Dios! ¿Qué pasó ahí? ¡Oh, no, 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 no! Tenemos que rodar hartísimo Cuidado de eso Hacia aquí ¡No, no, no, no! ¡Uy! Esos pinchos me amenazaron muy feo ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Ese estuvo fácil? Pues para mí no sé Claro que la primera me aplastaron No fue tan fácil Vamos Eso salta Eso Pon a eso Llavita azul Cuidado con ese ¡Uy! ¡Uy! ¡Pasé! ¡Pasé, pero raspando, chicos! ¡Uy! ¡Cuidado con ese! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué miedo! Pasé raspando a ese Cubo malo Aquí Perdón, perdón, perdón Estoy un poquito Enfermo todavía Pero ahí podemos ¡Eso! ¡Vamos! Tiempo mejorado y todo, chicos Nivel 68 ¡Uy! Como que soy un pro, ¿no? Me los he pasado muy rápido ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Pero tampoco Ese sí no se puede uno meter Por encima así Bien apretado Porque nos aplasta Creo que hay que hacerlo explotar ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí se puede! ¡Ay! ¡No, chicos! Hay que hacerlo explotar primero Y después Este, correr Eso Corre para el otro lado Eso Corre ¡Uy! ¡Uy! Cuidado ¡Uy! Me pegaron dos espinas Dos espinas Me quedaron un corazón ¡Oh, por Dios! Aquí hay que subir corriendo ¡Uy! Corre, 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 corre ¡Uy! ¡Uy! Cuidado con esas espinas Que se están desapareciendo Pero siguen pegando Ok, ok Y cuidado con eso ¡Uy! Corre, 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 corre Eso, perfecto Creo que aquí ¡Uy! Corre Porque te caen las espinas ¡Uy! ¡Uy! Eso Vamos, naranjita ¡La naranjipro! ¡Naranjipro! ¡Eso! ¡Naranjitoreto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aso! Tiempo mejorado, chicos Increíble Bueno, vamos en el nivel 69 Yo creo que vamos a llegar rápido al boss ¿No? ¡Uy! Cuidado con ese carro A ver, a ver No, chicos No, creo que no ¡Uy! ¿Qué es eso? No, por Dios Hay que empujar más el carro Y creo que ese carro nos ayuda a explotar a los cubos malos del otro lado Creo, creo ¡Uy! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! ¡Excelente! Ahora sí ¡Bum! Ahora sí llegó Toretto ¡Uy! ¡Me pegó una espina! ¡Por Dios! Eso Saltamos ¡Uy! Chicos ¡Escaleritas! ¡Escaler aquí! ¡Uy! ¡La otra! ¡Uy! ¡Me resbalé! ¡La otra! ¡La otra! ¡Ay no! ¡Ese cubo no se viene! ¡Que me caen las espinas! ¡Uy! Menos mal ninguna me tocó ¡Perfecto! Aquí tenemos que tener cuidado porque hay espinas por amor ¡Uy! ¡Ah no! ¡Rápido! ¡Súper! Chicos ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Porque estos explotan! ¡Corre! 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 ¡Se puso bravo! ¡Ok! ¡Ey! ¡Todos explotaron al tiempo! ¡Y go! ¡Perdón! ¡Perdón! Tengo un poquito de tos ¡Ay! ¡Por la tos chicos! ¡Por la tos! Bueno Voy a tratar de hablar menos para que no me dé tanta tos ¡Uy! ¡Cuidado con esas espinas! ¡Oh por Dios! ¡Ay! ¡La azulita! ¡La azulita! ¡Eso! ¡Baja! ¡Baja! ¡Eso! ¿Y aquí cómo es? Creo que por las escaleras Cuidado con esas cosas rojas que nos pinchan también ¡Llave! ¡Oh! ¡Se vino ese cubo! ¡Auch! ¡Me hizo coger unas pinas de esas rojas! ¡Oh no! ¡Perfecto! ¡Pasamos! ¡Uy! Esto está súper rápido Aquí saltamos ¡Oh! ¡Cuidado con esas pinas rojas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Auch! ¡Auch! ¡Dobla! ¡Ay! ¿Ese cubo qué hace ahí? ¡No! Me distraje con las espinas rojas y me exploté contra los pinchos ¡No importa! ¡Vamos! ¡Y si es! ¡No! ¡Que no hagan jugo de naranja! ¡Que no hagan jugo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado que hacen jugo de naranja! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Otra! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que me exprimieron Vamos ¡Eso! Otra vez, otra vez ¡Eso! Vamos otra vez Que creo que no me daba el tiempo Entonces ahora sí vamos suave ¡Eso! ¡Uy! Cuidado que ahí vienen las espinas ¡Salta, salta! ¡Uy! ¡Ah no, 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 no! Quietos Quietos ¡Eso! ¡Eso! ¡De una vez! ¡Eso! ¡Perfecto! Exploto por aquí Y vamos para arriba ¡Eso! La llave ¡Saltamos para abajo! ¡Corre! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Ahí! ¡No! ¡Cuidado con esa! ¡Wush! ¡Waja! Pasé cerquitica ¡Perfecto! ¡Nivel 73! ¡Súper rapidísimo, chicos! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Cuidado por ahí! ¡Uy! ¡Un cubo! ¡Ay! ¿Por qué salte hacia él? ¡Dios mío! Me equivoqué Me equivoqué Creo que hay que provocarlo Y hacer que se venga Y nos cubrimos aquí En este murito ¡Cuidado con las espinas! ¡Uy! ¡Me alcanzo a pegar una! ¡Por Dios! Eso Vamos por la llavecita ¡Salta! ¡Uy! ¡Cuidado con esa! Aquí esperamos Y avanzamos Conforme van saliendo ¿Listo? ¡Eso! Ahora sí De aquí para allá ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Me alcanzo a pegar una! ¡Me queda un corazón, chicos! Vamos aquí ¡Ay! ¡No! ¡Por Dios! Vamos primero por la azulita ¿Listo? ¡Oh! Si vieron, chicos No salté Y sí pude pasar Mira, ahí no se No salté Y logré pasar ¡Wow! Eso es un pro tip Para la bolita Pro ¡Eso! ¡Uy! ¡Cuidado! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Ouch! Me alcancé a pegar una ¡Cuidado! ¡Cuidado! Poco a poco Vamos pasando ¡Eso! ¡Eso! Llavecita verde ¡Uy! ¡Ay! ¿Vieron, chicos? Pasé raspando Esas pepitas rojas Espinos rojos ¡Ay, ay, ay! Ok, ok Aquí subimos ¡Ay! Espérate, por favor Aguántale Soy muy pro Pero tampoco tan rápido Por Dios Esperamos que bajen esas Y nos mandamos derecho Esperamos que bajen ¡Eso! ¡Para el otro lado! ¡Eso! ¡Para la derecha! ¡Eso! ¡Corre! ¡Eso! ¡Perfecto! Aquí toca ¡Ay! Aquí toca Tener mucho cuidado Porque hay dos cubos Custodiando la La pasada ¡Ay! Me he alcanzado a pegar una ¡Cuidado con la espina! ¡Ay! ¡Viene otro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡No! ¡Ay! ¡Uh! ¡Ah! ¡Me pegué! ¡Eso! ¡Me pegué! ¡Una sola vida! ¡Me queda una sola vida! ¡Salta! ¡Uy! Creo que ya ¡El boss! ¡El boss, chicos! ¡Eso! ¡Vamos por ese boss! ¡Perfecto! ¡Sí, sí! ¡Vengase! ¡Vengase! No le puedo pegar Porque tiene espina, chicos Toca esperar Con las rocas Con las rocas ¡Una roca! ¡Eso! Acuérdense que son como Seis rocas Que hay que pegarle ¡Eso! ¡Vamos con otra roca! ¡Con otra roca! ¡Eso! ¡Eso! ¡Perfecto! Otra roca ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos con otra roca! ¡Listo! ¡Eso! ¡Vamos por la otra roca! ¡Tres rocas! ¡Listo! De aquí para adelante ¡Eso! Creo que hay que ponerle otra roca ¡Póngale otra roca! ¡En la cabeza! ¡Sí! ¡Hay que pasar por debajo, chicos! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Eso! ¡Corre, naranjita! ¡Que te exprimen ahí Del jugo! ¡Eso! ¡Pégale! Cuidado ahí ¡Eso! ¡Salta! ¡Salta! ¡Sube! ¡Sube la escalera! ¡Pégale! ¡Sí! ¡Lo derrotamos! Ahora toca salvar a la abuelita A la novia de la abuelita ¡Ok! ¡Vamos a rescatar a nuestra novia! Hoy venimos disfrazados de naranjita ¡No te asustes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La llave amarilla! ¡Coge! ¡Una llave! ¡Son tres llaves, chicos! ¡Dos llaves! ¡Ay, ay, ay! ¡Un corazón! ¡Tres llaves! ¡Sí! ¡Lo logramos, chicos! ¡Hemos conseguido todas las medallas en las cuevas! ¡Perfecto! Tenemos el logro desbloqueado y la verdad es que ha sido un honor haber compartido esta serie con ustedes Nos faltan muchas cosas más por desbloquear pero lo veremos en otros videos ¿Listo, chicos? Por ahora, por favor, suscríbanse al canal también al de Baby Danny y nos vemos en nuevo contenido y en otro video, chicos Así que, por favor, ¡un... ¡Vamos, chicos! ¿Qué esperan? Agarren su bolita y acabemos con esos cubos malos Cubo, tú que vienes a destruir a las bolitas No te quedes quieto porque somos dinamita Acabamos con los voces de la invasión Pues venimos hoy sin compasión No lo lograrán ¡Suscríbete al canal!